Hola mis queridos Smodikens que tal están? El día de hoy vamos a abrir nuevas cajitas de mini dinosaurios Y es que pues ahora las que he pedido han sido de la Wave 3 de el Triceratops Que pues bueno es una Wave que no he visto tan seguido Pero bueno al fin llegaron estas pequeñas minifiguras Y aquí están todos los dinosaurios que puede que encontremos Aquí hay 6 diferentes cajitas Ya pude comprar un poco más Y pues bueno aquí les dejo las opciones de dinosaurios Solamente para que ustedes pues si quieren comentar Sobre que dinosaurios creen que nos puedan tocar Pues háganlo no voy a mandar saludos esta vez Ya que habrá algo especial así que no voy a mandar saludos por ahora Pero pues ahí están Yo solamente espero que no nos toquen dinosaurios repetidos O si nos tocan pues que sean de los mejorcitos Si me lo preguntasen a mi Yo de los que yo quisiera obviamente sería el Vista Jeversaur El Elasmosaurus Y pues bueno si se pudiera El Kentrosaurus, Janquernosaurus Tal vez el Ceratosaurus Pero no lo sé Tal vez el Teresinosaurus Que no lo tengo Y pues a ver A ver que dinosaurios encontramos en estas cajitas Así que vamos a abrir nuestra primer caja Y a ver será Creo que esta Vamos a checar el código Porque de hecho yo las abro y no les comparto los códigos Este es el 9F 9F Así que vamos a ver cual De cual se trata A ver Vamos a abrir por esta sección A ver que dinosaurios Vamos a tener por aquí Les recuerdo Yo no guardo las cajas Sé que hay una manera muy sencilla Para no romper la caja Pero pues yo no las conservo A ver Vamos a quitar esto por aquí A ver Y a ver ya está aquí la figura casi fuera Vamos a ver Y nos toca Uy 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 Empezamos fuerte Empezamos fuerte Aquí está el folletito De el trique Ahí está Y las diferentes figuras Que aquí vamos a tener Muy bien Muy bien Vamos a guardar este folletito por aquí Y vamos a ver las figuras del Elasmosaurus y el Notosaurus Que Ey Son grandes Bueno al menos el Notosaurus yo los veo un poco grandes Es que veanlo Si está grande Y bueno no sé si se aprecie en la cámara Me hubiera gustado que tuviera el ojo pintado Pero bueno Esto es casi en todas las figuras Y eso sí Le dieron unas tremendas patotas Pero el detalle que le dieron Está muy bueno Está muy bueno Tiene buenos detalles esculpidos Se siente tan solo al tocarlo La pintura es casi lo mismo que el Dunger Pack Pero está muy bien Está muy bien este Notosaurus Ahora en cuanto al Elasmosaurus Me hubiera gustado que tuviera un poco de articulación en la mandíbula A ver para que ustedes puedan observarlo de mejor manera Y vean pues ahí está Esta aleta no sé si venga así o se dobló de más Pero pues prácticamente es lo del Gigantic Tracker Pero No está tan mal No está tan mal aquí la cámara pues No siento que lo enfoque muy bien Debido a la pintura clara de la figura Pero pues tampoco está Está tan mal Tampoco está tan mal Y es una de las más grandes Vamos a dejarlo pues Por Vamos a dejarlo por aquí El carno ya Ya se cayó A ver vamos a abrir nuestra Siguiente cajita Que va a ser esta Vamos a ver Esta es el 8F Es 8F Así que vamos a ver Que dinosaurios Vamos a tener en esta Cajita Ahí ustedes vayan comentando Cuál creen que nos va a salir Y ahí está Vamos a sacar los dinosaurios Y nos toca Ok Ok Me tocó el Ceratosaurus Que no tengo Y el Pentaceratops Pero Bueno Este Ya lo tengo repetido Ya veremos que Hacemos con los repetidos Pero vamos a centrarnos En el Ceratosaurus Que Ey No está tan mal A ver Enfoca No está tan mal Aunque tiene esta Pequeña rebaba A ver Bueno luego se lo voy a quitar Pero Ahí tiene esa Pequeña rebaba No está tan mal No está tan mal Me hubiera gustado Que tuviera articulación En la mandíbula Que de hecho No, no tiene No tiene la articulación En la mandíbula Pero no está tan mal No está tan mal Así que Se desagradece Tener un nuevo Dinosaurio A ver Vamos a ponerlo Como por aquí Al Cerato Vamos a abrir ahora A ver esta cajita Que código es Es el Ay No puede ser 9F Es el El Asmosaurus Uy Pues este nos salió repetido Este nos salió Repetido El folletito Se Se fue A ver Vamos a abrir esta cajita Este es 6F No he tenido 6F Verdad Es el 9 Y el 8 Ok Este es 6F Vamos a ver Que dinosaurios Vamos a tener por aquí Ojalá sea No sean repetidos O si lo son Pues ya ni modo Ya veré Que hago con los repetidos A ver Vamos a abrir esto Que no quiere A ver A ver A ver Y ahí está Ahí está Abrimos la cajita Y vamos a ver Que dinosaurios son Tenemos Ey Es el Yankshonosaurus Y el Tupandactilus No está tan mal De hecho por el Yankshonosaurus Que creo Está muy bueno Ahorita lo vemos El Tupandactilus Pues vean No sé si tenga alguna diferencia Creo que tiene menos pintura Eso ya lo veré después Porque ahorita no tengo la mano Al Tupandactilus Pero ahí lo tenemos Vamos a guardarlo Por aquí Entre los repintados Perdón En los repetidos Y el Yankshonosaurus Uff Este si tiene Articulación en la mandíbula Muy bueno Veanlo Ahí está El Yankshonosaurus Tiene Creo que hasta tiene mejor Distribución de pintura Que la figura grande Pero ahí está Veanlo Se ve muy bien Se ve amenazante De hecho Pensé que tenía Pintura rosa En la articulación De aquí adentro Pero no Es este Simplemente Del mismo plástico Y Hasta las patas Si vean Hasta las patas Están muy bien Hechas Creo que es el Que tiene mejor Hechas las patas Porque los otros Si son como que Muy gruesas Y muy grotescas Pero este no está tan mal Me ha gustado El Yankshonosaurus Me ha gustado Tiene buenos detalles A ver si así de cerca Lo pueden apreciar De mejor manera Es que veanlo Está muy bonito Está muy bonito El Yankshonosaurus Vamos a dejarlo Por aquí A ver Vamos a ir con Esta cajita Y esta es la 7F Uy no puede ser Creo que es el Que apenas acabamos De abrir ¿No? 9 6 8 Y no Este es nuevo Este Este es nuevo Si verdad A ver Vamos a abrirlo A ver Vamos a ver Que es lo que Hay en esta cajita A ver Uy A ver Vamos A ver Y es Epale Ese si me gusta Este si me gusta Uno de los que yo quería Ah Me hubiera gustado Que este tuviera articulación Pero A ver Vamos a Tenemos dos nuevos Heríboros Si es que los Heríboros Si están un poco escasos En esto En esta colección de minis Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver con el Stigimoloch Que este pues No tiene la articulación En la cabeza Pero oigan Esta muy bonito Esta muy bonito El Stigi Veanlo O sea Tiene muy buena Aplicación de pintura Tal vez ahí Un brochazo A la y se va Pero Se agradece Vean Incluso aquí Toda esta franja Tiene muy buena Distribución de pintura El esculpido Esta muy muy bonito Veanlo Nada más Veanlo Es que esta Esta muy bonito A pesar de ser Una Minifigura Pequeña Creo que es incluso Más pequeño Que el Gallimimus Y ahí se va Con el Dilophosaurus En cuanto al Kentrosaurus Ese está enorme No sé si del mismo Tamaño que el Estehosaurus Pero este está Enorme No esperaba Que fuera tan grande Pero Si quisiera Que tuviera mejor Distribución de pintura O mejor aplicación Porque este verde No me gusta demasiado Pero No está tan mal No está tan mal Este Kentrosaurus Que de hecho Si lo veo un poco Gordito A comparación Del que tenemos De la línea principal Pero pues Ahí lo tenemos Un nuevo Arriboro Se une a la colección Y Vamos por la Última Última cajita Que a ver Es el Ay no puede ser Este si es repetido 7F Este ¿Cuál era? ¿Era el del Yangshuano? Creo que si ¿No? Creo Creo que si era El repetido El del Yangshuano No estoy No estoy muy seguro Después voy a checar Muy bien Pero Pues estas dos cajitas Son repetidos Y En si Solamente nos tocaron De los que tuvimos que abrir Estos Dos Mini dinosaurios Repetidos Así que No se Tengo Algunas opciones Para los Minis Que tenemos Repetidos Dejen en los comentarios Que es lo que Quieren que hagamos Los intercambiamos O Bueno si es que hay alguien Interesado O Los repintamos Le damos una retocada Espero mejorar Mi Estilo de Pintura Para ver si Mejoramos estas figuritas O A ver que hacemos con ellas Ustedes dejen en los comentarios Que quieren que hagamos Con las figuras repetidas Pero Mientras ustedes Hacen eso Simple y sencillamente Nos quedamos con Mini dinosaurios Si es que Enfoca la cámara Muy muy buenos Mi favorito Ha sido El Janshanosaurus No pensé que me fuera A gustar Este Y Y está muy bonito Este El Stigimolo Chennotosaurus El Asmosaurus Incluso el Ceratosaurus Me han gustado Bueno todos me han gustado Todos los que Están aquí en cámara Me han gustado demasiado Pero el Janshano Si me ha sorprendido Bastante Y Si tu Fuiste De Aquellos afortunados En quedarse Hasta el final Estas figuritas O Los minis Los conseguí En Amazon En 53 pesos No sé si A la hora Que esté subiendo Este video Aún siga la promoción Pero vayan Vayan a conseguir Sus figuras Minis Y si hay algún Interesado En intercambiar Estos Paquetitos Pues déjenlo En los comentarios A ver si es que Se logra hacer algo O pues ya veremos Que Que hacemos Con estas Los paquetes Que salieron Repetidos Pero pues Bueno Aquí Hasta aquí les dejo Este video De minidinosaurios Que creo que Sería el último De este año Porque Pues no sé Si para el próximo Seguiré comprando De estas minifiguritas Pero la verdad Es que si están Muy muy bonitas Vale la pena Ahora Que tienen Estos diseños Y pues nada Espero les haya gustado Si es así Pues por favor Dejen un like Comenten Suscríbanse Si aún no lo están Para apoyar Al canal Y seguir creciendo En este mismo Ahora Y sin más Yo me despido Y nos vemos En los próximos Videos